Pasa el muerto por delante y me saluda pa' que no me quepa ya ninguna duda Huyo del castigo porque sé que llevo dentro un enemigo y llego sin vértigo Mi sueño persigo, siente el ataque masivo de las cavernas mentales de este vivo pasivo La guerra interna y los males colaterales llenen a los amigos Aquí no sobran los motivos para seguir unidos La bondad de Dios, la bondad de un diablo y la impresión de solo yo saber de que coño hablo Hablo de que por mi parte ya hace años que estoy muerto Lo descubrí y desde entonces me divierto hierba y vino a las blancas por un beso femenino Tú con que levantas tu ánimo vecino Yo con mis canciones compañeras de fatigas necesarias que me sigas No hace falta que te diga que el 90% de tu madre eres tú O si vas a matarte o a dañarte Chico, esos suquis que te dan sí son para alarmarte Pero no somos nada, ¿verdad? Y siempre es tarde, pasa la vida 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 ¡Gracias!